Estamos en la casa de la señora Maritza Bahamonde, la Maritza es su hija, ¿cierto? Bueno, ella fue beneficiaria, más bien dicho, de este proyecto de habitabilidad. Sí. A Maritza le dimos la posibilidad de entregarle en forma integral, digamos, la habilitación de dos piezas. Ya, y obviamente con la instalación eléctrica, con forrado, te hecha. Está macho, el tren, está macho, le da los millones de gracias, porque nunca había soñado ya con tener ella. Porque ella había hecho su casita. Ya. Su desecho, le puso las latitas viejas que le regalaban. Claro. Y ahora ya está. Su gracia. Y ahora, ¡buah! Yo le doy millones de gracias, porque ya tiene su camita, su cosa. Pero está todo tan bonito. Yo le doy a su camita, porque estoy tan contenta con su joya, su losa, con todas sus cositas. Digo, cuando ya la vienen a ver por ahí los familiares que vienen a conocerle su casita, ya sacan sus tacitas, sus cositas, para darles una unsacita, como se puede. Te esperarei aqui, para mostrar o que é bom, de te contar como eu sou. Te ensinar coisas da vida, ser seu guia ou o que for. Sair para dançar contigo, ser seu amigo, seu amor. Te mostrar o que é bom, de te contar como eu sou.